Con las mejores mezclas de DJ Tony Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía Nunca te pude borrar, de mi recuerdo Desde ese instante yo sé, cuanto te quiero Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía Nunca te pude borrar, de mi recuerdo Desde ese instante yo sé, cuanto te quiero Pequena Pequena ¡Pum! 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 ¡Cacapum! ¡Levántate! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vacabrum! ¡Levántate! Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Te seguiré besando bajo la luna llena Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Te seguiré besando bajo la luna llena Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena No soy tu lobo, tú eres mi loba Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Te seguiré besando bajo la luna llena Quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena Te seguiré besando bajo la luna llena Luna llena, tú eres la nena, tú eres la luna llena Luna llena, luna llena Luna llena Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Búscate suyo y no pienses más en mí ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste pues hoy que tú te fuiste Soy yo nuestra canción para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir lo siento No pude hacerte yo feliz mejor Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Ah, no pienses más en mí Pequeña, cabrón No, 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 échate para acá Cuando tú me besas me sento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Besame en la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más Dame un beso más en mi boca Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Besame en la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen Es el secreto Yo beso y beso Y no lo encuentro Un beso suave Es lo que anhelo Un beso tuyo Es lo que quiero Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome suavemente Suave, suave, cariñosamente Suave, dulcemente Suave, besame mucho Suave, besa, con calma Dándome el sombra Suave, acércate Suave, acércate Suave, tengas miedo Suave, solamente yo te digo Suave, una cosa Suave, besa, besa, besa Suave, besa, besa, besa Suave, besa, besa, besa Por el caminito Yo te llevaré Y en aquel banquito Te enamoraré No haré cosas malas Solo cosas bellas Quereremos la luna También las estrellas Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Como me gusta a mí, como te gusta a ti, como te gusta ¡Es la cosa! Te llevaré rosas, versos y poemas, esos que parecen de telenovelas Si tu abuela sale, yo me esconderé, y cuando se duerma, ahí te esperaré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Póngelo, aprieta, 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 aprieta Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo miro por favor Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo DJ Tonics Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tu mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que estás a mirar Mientras más sonríe, más te digo te amo Mientras más sonríe, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, todo sonríe, me da vida Más que no lo pones, correro y en tu cara me da vida Remala suavecito y que no sé No, no, que no sé Esa sonrisa es la que a mí me grisa Cuando tú sonríes la piel se me grisa No te me pongas seria que me desanimas Te ves como un ángel con tu única sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te quiero ver Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te ves muy bien Pequeña Sonríe, sonríe Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su carita para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su boquita para que me pueda mirar Píntame su carita Píntame su carita Píntame su carita Y que no se pueda borrar Píntame su carita Que yo quiero sentir Su carita en mi corazón O si no yo no puedo vivir Píntame, píntame Píntame otra vez Que sin esa niña Píntame su carita Yo me moriré Píntame su carita Píntame su carita Sin esa carita Hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Apieta! 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 ¡Es la cosa! ¡Apieta! Amigo pintor Píntame la carita Píntame la carita Píntame la carita Que esa niña es La que mi corazón necesita Píntame 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 Sin esa carita Píntame la carita Yo me moriré Le dije yo al pintor Píntame Píntame la carita De la niña Más bonita Dentro de mi corazón Pinta 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 Pintay la carita Sin esa carita Hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Apieta! 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 ¡Es la cosa! La Pequena es la pepa Suavecito pero fuerte fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la marea Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma En la hora del latido fue subiendo Mientras noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal En la hora del latido fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la orillita Con un beso dulce, tierno y suave En la hora del latido fue llegando Mientras noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Cereza y ese mima se revuelta por la arena Ese coro Cereza y ese mima se revuelta por la arena ¡Ola cosa! Cereza y ese mima se revuelta por la arena ¡Cógelo, cógelo! ¡Tómalo, tómalo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Cereza y ese mima se revuelta por la arena Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Cereza y ese mima se revuelta por la arena ¡Ese coro! Cereza y ese mima se revuelta por la arena Es la cosa Es la cosa Pero vengo con la arena A piega A, 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 a piega A, 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 a piega Es la cosa Regaloso, vestí, que no entienda No, no, que no entienda No, no, que no entienda Sin condiciones Sin ataduras Sin compromiso Que no sea un juego Nos revolcamos Por toda la arena Yo soy tu nene Tú eres mi nena Pequeña, tú y yo somos como los que Se besan y se vengan, se revuelven por la arena Se besan y se vengan, se revuelven por la arena Pequeña Échate pa' Echate 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 pa'